Bueno, podemos confirmar la detención de uno de los prófugos por el crimen de Emilio Jiménez. Ustedes recordarán el 15 de septiembre pasado, este empresario de la feria de Guaymallén que fue asesinado en un intento de asalto en Villanueva. Estas son las imágenes justamente del momento del hecho. Finalmente, de los cuatro prófugos que restaban en esta causa, acaba de ser detenido en Buenos Aires, según nos confirman fuentes policiales y judiciales, Gustavo Rivero Díaz. Gustavo Rivero Díaz tiene 35 años, recién estuvimos hablando de su hermano, casualmente, de Cristian Rivero Díaz, barra brava independiente Rivadavia. Gustavo Rivero está sindicado como una de las personas que acorraló al empresario Emilio Jiménez e intentó robarle estos 5 millones de pesos, robo que no se concretó, lo que sí se concretó fue el asesinato de la víctima fatal. Entendemos que en las próximas horas o días va a ser trasladado por una comitiva de policías hacia Mendoza y va a quedar a disposición de la Fiscalía de Homicidios, donde será imputado por homicidio, crimen y causa. Va a pasar a arriesgar una pena de prisión perpetua. De hecho, uno de los detenidos que tiene la causa es su padre, Cristian Rivero, quien fuera jefe de seguridad de Independiente Rivadavia. Así que de esta forma resta capturar a tres prófugos. Nada más en esta causa se trata de los hermanos Andrada y de Maximiliano Martínez Llanesa, de 21 años. Así que, bueno, avanza, paso firme la investigación por este recordado hecho de inseguridad ocurrido hace algunos meses. Gracias.